Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Vanessa Claudio responde a quienes la culpan por salida de Ingrid Coronado. Vanessa Claudio rompió el silencio sobre su presunta enemistad con Ingrid Coronado y respondió a quienes la acusan de haber provocado la salida de la rubia de Venga la Alegría. El pasado 24 de noviembre, Ingrid Coronado sorprendió a la audiencia del matutino de televisión azteca, tras declarar que dejaría temporalmente el programa para descansar de su rutina y atender los asuntos familiares que había descuidado. Aunque prometió que regresaría en tres meses, un gran número de rumores comenzó a circular respecto a su desacuerdo por el trato preferencial que supuestamente recibe Vanessa Claudio por parte de la producción de Venga la Alegría. Para terminar con la polémica, el pasado 30 de noviembre el canal de Youtube Vaya Vaya cuestionó a la puertorriqueña sobre la veracidad de esas afirmaciones y lo que reveló sorprendió a muchos, pues tras mencionar que Ingrid y ella son muy buenas amigas, también dijo que se rieron mucho al enterarse de las habladurías. De acuerdo con Vanessa Claudio, la expareja de Fernando del Solar, fue un gran apoyo durante las emisiones del matutino, pero además le tendió la mano cuando más la necesitaba. A la gente se le olvida que cuando pasó el temblor, yo me quedé en casa de Ingrid Coronado, fue la persona que me dio hospedaje a mí, como pueden pensar que por eso se va a ir. Asimismo, la presentadora destacó que no le sorprende que se haya creado una polémica en torno a la salida de Ingrid Coronado, ya que a pesar de que explicó sus motivos, debido a lo inesperado del anuncio muchos se niegan a creerlos. Ingrid tiene sus propias razones, las ha dicho muchas veces y mucha gente se las cuestiona igual, pero yo digo que sí, esa es la realidad. Por si fuera poco, Vanessa mencionó que su relación con Ingrid es tan estrecha que ya están planeando el cumpleaños de Emiliano, por lo que la salida de la rubia del matutino no ha terminado con su extraordinaria amistad. Estamos viendo el cumpleaños de Emiliano, que ya está cerca. En dos fines de semana a ver si nos vamos a tirar del paracaídas. Finalmente, la puertorriqueña aseguró que admira mucho a Ingrid Coronado, a nivel profesional y personal, pues es una mujer admirable. Suscríbete y activa la campanita para más videos.